Bueno, esta es una de las tiendas que nos comentaba Alfredo Pero bueno, venden más bien como cosas para hacer judo, kendo y algunas artes marciales japonesas Pues si está abierto, pero bueno, es más como para deporte, ahí están los, pueden ver los cascos Los guantes, los calcetines estos y cintas y demás Es más como para hacer artes marciales y de este lado creo que está la otra tienda Bien, ya estamos en la tienda de las katanas Tienen de todo tipo de katanas También trajes Están muy bonitos Las piezas para las katanas, kits de limpieza Esto puedes personalizar, aquí tu katana básicamente Estas son las de Eidom Son katanas de ornamentación sin filo Pero también arriba tienen katanas con filo Katanas reales, obviamente el precio aumenta muchísimo Pero bueno, esta es más o menos una tienda De katanas en Japón Estos son, no sé cómo se llaman, no recuerdo Pero son para práctica también Acá están viendo a ver si se compran una ¿Qué onda señor? ¿Cómo se siente traer una katana en la mano? Tiene mucho peso Está completamente balizada Pero es la que es nada más ornamental Sí, o sea, sí cambia mucho la calidad De una ornamental Pues vean, aquí tiene su Como el patiecito Un jardincito pequeño Para práctica también Está muy bonito el lugar A ver, se vean los detalles Acá donde no ha de sol Porque ahí sí, no se ve bien A ver, se vea por acá Donde no le ve el sol Aquí a ver los colores Donde no le ve el sol, exacto Ahí Sí, es una azulita Está muy bonita Este es café, ¿verdad? A ver, abrele la hoja A ver la hoja Está súper bonita Lo que me gusta es que tiene azul Ajá Un azul diferente Café Y café Ok Pero pues hay más iguales, ¿no? Pero estas son ornamentales Y pues las meras fregonas Las que cortan Están Las tienen resguardadas No van a pasar un accidente Aquí puedes ponerle el color De la cinta Las uvas También puedes ponerle Tú la que gustes Empuñaduras Y todo Me decía La persona Que estos cuchillos También son Forjados Con la misma técnica De las katanas Verdaderas Y aquí tienen La foto de los forjadores En este caso Están acá Zadatoyo Y acá tienen otro forjador Creo que son De Shigosaki Norimitsu Son los forjadores Fregones De aquí De Kioto Está muy bonita La tienda Bueno, ahí arriba Están las armaduras ¿Se subieron? A ver Vamos a ver Ahí arriba Vamos a tener la oportunidad De subir Pero puedo Quitarnos Los zapatos Ahí Ok Este es un Lugar sagrado Un santuario Señores Nos permitieron De subir Miren nada más Normalmente En este tipo De lugares Hay que guardar Silencio Este más Armaduras Wow No había visto acá Veanmelo La belleza Dios santo Veanmelo Una de cerca Te la envían gratis ¿Te la envían gratis? Sí No, pues sí Pero es lo que Cuestan Ya nada más Acá es donde están las ¿Se llaman? Creo que ¿Nijonto? ¿Qué cosa? Las reales Creo que sí Estas sí son Espadas reales Con filo Para práctica Aquí vienen Los certificados Y ahí traen Las firmas De los forjadores En la hoja No, pues sí Este lugar está Muy, muy, muy Muy fregón Los detalles De las Las espadas No se pueden tocar No, no se pueden tocar Solo que les pides Por eso te las dan Y te van a dar Unos guantecitos Con unos guantes Las puedes tocar Sí Y ellos te las pasan Sí ¿Quieren ver detalles? Ahí están los detalles Señores Vean la tela Acá está la otra Qué similar Nada más cambia Creo que el casco Pero vean La tela Y acá hay más Acá está Ahí están Los detalles Todos con sus certificados Y bueno Aquí te sientas En lo que Te explican Te enseñan Las katanas Para que decidas Cuál vas a comprar Y sí Para los que de veras Vienen y las compran Y aquí te explican Todo el El proceso Para hacer Una Katana Vamos a ver Vamos a ver Los detalles De esta Esta armadura Esta armadura Esa sí Es el puro casco No La máscara No La máscara 15,000 35,000 Y La máscara De la niña De la niña ¿Verdad? ¿Puedo probarlo? Ahora, esto es muy grande, no hay que mostrarlo Pero si no puedes encontrar ¿Puedo probarlo? A ver Puedes vender Solo este Ahora tienes Solo uno Me confío Está pesado No, ¿Puedo probarlo? No, ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? No, 175 175 Que se vea Sí Tiene como Como colchoncito O sea, claro, haciendo un trozo con el bocinazo ese O sea, claro, haciendo un trozo con el bocinazo ese Ajá Está cómodo, a pesar de que está pesado Se siente cómodo Ajá Un poco, ¿20 mil? ¿90 mil pesos? ¿Este? Sí Sí ¿150? Sí ¿150 mil? Son... ¿27 mil pesos? ¿27 mil? ¿27 mil? ¿Está muy bien mucho? Bájalo, quedó como arriba, no, de acá de atrás Eso ¿Puedo? ¿Puedo? Ajá ¿Ahí? Sí Todavía baja más, eh Sí, ya me dio Es que, de hecho, esto es lo que te cubre aquí el... el cuello Lo que cubría el cuello Ok Sí, ya cayó Ay, se lo se ve un fregón Ah, no, pero no hay espejo aquí, ¿verdad? No No te puedes ver Ahorita te enseño el... El video Está súper fregón pequeño Sí Pero está muy padre Otro Ya estuviera conmigo Estamos saliendo de la tienda De las katanas Y... Bueno, vengo... Vengo encantado Pero... Pues sí están algo... Caritas Obviamente es acero japonés Y... Pues... Sinceramente lo valen Pero pues ya como... Casi... Son los últimos días que... Estamos aquí en Japón Pues ya casi no traen dinero Y... Pues bueno Me la pensé un ratito Para pasar la tarjeta de crédito Pero bueno Como saben es diciembre Tenemos algo de gastos Y... Pues bueno Regresando también hay que pagar Algunas cosas Y aparte... Pues ya... Ya llevamos bastantes cosas Este... Que hemos comprado Y... Invertido también Por ahí esperen algunas... Este... Cosas que va a haber nuevas En... En la tienda De Atri Bonsai Que llevamos... Pues... Made in Japan Ahora sí que... De excelente calidad Como... Como lo pueden... Ver... Entonces... Pues bueno... Esperen ahí... Las cosas que llevamos Y... Posiblemente... Más adelante... Eh... No sé si... Le encargue a Freddy... Mi katana... O... Eh... O bueno... Regrese a lo mejor a Japón A... A comprarla... El casco... El casco también está muy caro... Eh... Y... Pues las armaduras no se diga... Entonces... Pues sí... Es... Es... Algo de lana... Pero... Pues sí... Vale la pena... Si ustedes... Quisieran... Comprar algo así... Si tienen la oportunidad de venir a Japón... O... Si quieren que... Que... Mis amigos acá de... De Chidori... Se los lleven a México... Pues... Pueden ponerse en contacto con ellos... Ya lo saben... Ahí pregunten precios... Si tienen alguna duda... Algún comentario... Lo que sea... Aquí déjenmelo abajo... Y pues trataré de responderles... Como siempre los invito a que nos visiten... En nuestras... Redes sociales... Nuestra página web... Nuestra tienda online... Y pues bueno... Me despido... Con un video más desde Japón... Espero verlos... En un nuevo video... De Artribonsai... Hasta luego... Bye... ¡Gracias! ¡Gracias!